Y la luna crecía como si nos mirara Mientras junto a nosotros iba cantando el río Todo lo que callábamos bajo la noche clara Es dulce ir en la noche con tu sueño y mi sueño Y sentir que mi mano te besa si te toca Y es grande esta ternura de sentirse pequeño Cuando el sueño termina donde empieza tu boca Susita Y es grande esta ternura de sentirse pequeño